En el kilómetro 193 de la ruta PI02 se encuentra la ex fábrica de bebidas gaseosas, la zona conocida como Wiranhuá pertenece al distrito de Juan Manuel Frutos, ex pastoreo departamento Kawazú. Desde algunas semanas atrás, los pobladores del lugar se quejan de un olor nauseabundo que surge desde el predio de la ex fábrica que está pegado al cauce hídrico Arroyo Wiranhuá. La situación también afecta a los escolares de la zona según testimonio de los padres. La situación es muy difícil, porque siempre me han ayudado a trabajar en este momento. A veces los niños se han ayudado a trabajar en este momento, pero me han ayudado a trabajar en este momento, que es una de las dos o tres días, que se ha ayudado a trabajar en este momento. El olor fuerte, como lo describen, llegó hasta la escuela Juana de Lara, que cuenta con más de 150 alumnos. La semana pasada no llegó acá el olor, pero era ya fuera de horario de clase. Era un olor fuerte. De acuerdo con el testimonio de Doña Herminia Caballero, el tema ya fue abordado con el intendente de Juan Manuel Frutos, Carlos Medina. Nos habíamos ya acercado al señor intendente, él me conoce. Quedamos en un acuerdo que él iba a solucionar, pero cada día es peor. Ya ven, somos personas ya de tercera edad, ya no podemos aguantar esto. La queja expresada indica que la situación está afectando a la salud de los lugareños. Un olor que nos hace doler el estómago, la cabeza, ahora eres entero, manigón. El intendente prometió resolver el problema y no lo hizo, según denuncian los pobladores. Y disculpe, señor intendente, pero ya está conmigo en una manera. Oye, resolverá lo que debes, lo que hay malicia, lo que hay maldad, sino que merecemos cumplir la heredad. Oremos a su pán, señor intendente. Es solución a mí, ¿no? Aparentemente existiría un conflicto de intereses, teniendo en cuenta a quién pertenecería el predio de donde surgen los olores. Supuestamente, digo, porque, por dichos, es del señor Carlos Medina. ¿De propio intendente? Sí, de nuestro propio intendente de Juan Manuel Prutos. Se aguarda que las autoridades del medio ambiente realicen las investigaciones y así resolver el problema que aqueja a los pobladores de Guinaugua. Este fue un informe conjunto de Oviedo Press y Contacto País.